Indígenas del Mezquital están solicitando la intervención del Congreso del Estado para que se pueda destrabar un conflicto de tierras entre varios pueblos, ya que esta situación tiene años y evita que programas de los tres niveles se entreguen en su beneficio. 10.720 hectáreas, somos una sola población, bancos de Calítique, municipio de Mezquital, Durango, contra San Lucas de Jalpa. 10.720 hectáreas, sin embargo no es una pelea contra San Lucas de Jalpa, es una irregularidad y anomalía que cometió la misma reforma agraria desde los años 60-70. Básicamente son los vicios que cometió la misma reforma agraria, la problemática no brota entre nosotros, entonces por eso la exigencia del Estado mexicano que ya resuelva este asunto. Pues muchas cosas, porque no podemos operar programas y proyectos en la región porque están en área litigio. Si queremos promover un programa en CONAFOR, en Semarnat, en X instancias, lo primero que nos dicen es que no podemos operar en un área litigio, entonces realmente es un candado. Esta petición se realizó de forma directa a los legisladores, ante lo cual los indígenas esperan de su apoyo para evitar alguna situación de enfrentamiento. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informo a Roberto Silva Díaz. ¡Gracias!